En este momento tenía Inocente III otra cuestión muy seria, la cuestión de los albigenses. Vamos a hablar un rato de ellos. Porque también tiene que ver con lo temporal, y así aclaramos las cosas. Dejo ahí las dos cosas, la postura del rey, la postura del papa, como sueltas. Ustedes piensen, el mundo no ha crecido suficientemente como para verlas resueltas sin que. Porque dar razón a una u otra significa dar capacidad de devorar a una sobre la otra. Y este es el error que tenemos hoy en día. Pero sin duda los dos tienen razón. Lo espiritual no tiene derecho a meterse en lo temporal como poder. Esto está bien claro. La iglesia no puede meterse en esos delitos. Ahora, lo temporal ha de saber que si no pone dimensión espiritual en todas sus acciones, las que no tienen dimensión espiritual, se corrompen como el cuerpo humano cuando se queda sin espíritu o sin alma. ¿Qué son los albigenses? Bueno, a partir del siglo X, del 900, aparece en Europa, no se sabe cómo, una peste como la de Camus, unas ratas desconocidas, posiblemente de los bogomilos, llegaron a Europa con el catarismo. Los cátaros, cazaroi, en griego significa los puros. Y estos cátaros son, bueno, una gente que a finales del 900 traen a Europa nada menos que la teoría persa de los dos principios. El bien y el mal son dos dioses. La cosmogénesis, el nacimiento del mundo, tiene dos orígenes. Un dios bueno y un dios malo. La materia es del dios malo, el espíritu es del dios bueno. La luz es del dios bueno, la noche es del dios malo. La vida actual es del dios malo, la vida eterna es del dios bueno. Los ángeles son hijos del dios bueno, los demonios son hijos del... El dualismo, eso se llama el dualismo. Los cátaros son dualistas. Esto ocurrió mucho en Francia. Que ya San Bernardo en el siglo XII se quejaba desde Clerbo de que estos cataritos, entonces empezaban, son muy difíciles de coger. Él le llamaba vulpécule. Vulpécule es del diminutivo de vulpes. Vulpes es una zorra. Zorrillas, zorritas. Porque dice, se escurren esos puñeteros. Los buscas y no hay forma de cogerles en una herejía. Los cátaros. Y estos cátaros se disolvieron en pequeños grupos en Francia. Y sobre todo se hicieron puertos en Albi, la pequeña ciudad de Albi. Y Albi los acogió, pero como los cátaros venían del oriente durante cien años, fueron llegando, no eran cristianos. El catarismo no es cristiano. El dualismo no tiene que ver con el cristianismo. En cambio, en Albi, los cátaros se las ingeniaron para coger grupos de cristianos, cristianos, que aceptaran sus ideas. Y así empezaron poco a poco pequeñas iglesias de base, que diríamos hoy, con cristianos y sacerdotes, y sacerdotes. Es muy importante el tema, que aceptaron el catarismo y explicaban el mundo con la dualidad. Materia-espíritu, poder espiritual, poder temporal, en la separación. Digamos que son partidarios, antes de tiempo, de Felipe Augusto. Y en Albi empiezan los círculos y van invadiendo Francia. San Bernardo, ya muerto, y poco a poco, los obispos de Francia van descubriendo una espiritualidad muy, muy especial. Muy especial, porque estos albigenses, se llaman albigenses, se dedicaban no tanto a la teoría cátara, cuanto a la práctica de una vida limpia y pobre. Por esto los albigenses se han de meter siempre en lo que Heer ha llamado últimamente los movimientos pauperísticos medievales. A partir de ese momento, la Edad Media en Europa, sobre todo en Francia, en Alemania, en lo que es Suiza hoy en día, vibra, se mueve, es como gusanos, como un nido de gusanos, que hierve, pero sin tocarse, núcleos diferentes, de una espiritualidad de suprema pobreza. En los seglares, son movimientos seglares, es importante, como empieza ahora el mundo laico, por aquí. ¿Qué decían estos seglares? Bueno, que lo temporal es tan malo, que por lo menos los eclesiásticos no deberían tocarlo jamás. Mira qué cosas. Mira, el rey sí sabía cosas, ¿eh? Bueno, esto es antes del rey. Qué curioso. El dinero, las tierras, el poder y la carne, el matrimonio, por ejemplo, jamás deben tocarlo los eclesiásticos, porque es temporal. Separación de iglesia y Estado. Y llegaron a más, como el tiempo avanzaba, los albigenses, ya difundidos en Francia, cada vez afirmaban más seriamente. Segunda afirmación. Y aquellos eclesiásticos que se ensucian las manos, o con el poder, o con las tierras, o con la carne, ¿qué pasa? Que no son cristianos. Con lo cual, fíjense, los pobres curas, ya son ustedes como vivían, incluso los obispos, en tiempos, aún después de la reforma de Gregorio VII, y el poder del Papa, ya los albigenses van diciendo, no, no, no. El cristiano, cuanto más cristiano es, menos temporal es, es decir, menos cosas terrenas toca. Y sobre todo los eclesiásticos deben ser cristianos perfectos. Luego, aquellos eclesiásticos que son ricos, que tienen poder, o que tienen mujer, no son ni cristianos. Y así empezaron a aislarlos. Se hacían una jerarquía propia, tenían sus diáconos, sus curas, puros. Bueno, en el catarismo, la pureza, como llegaste aquí dentro. Pero lo importante es lo siguiente, que los nobles de Francia, sobre todo los del sur, Raimundo VI de Tolosa, de Toulouse, sobre todo, y toda la región de Fuad, y Bearn, toda esta gente, los nobles, que eran cristianos practicantes, poco a poco fueron aceptando las teorías de los albigenses. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Fíjense, ahora vendrá un tema especialísimo. ¿Cómo puede ser que los nobles franceses, los condes del sur de Francia, el Rossellón, por ejemplo, Limoges, y todo el sur, todo el Languedoc, ¿cómo puede ser que estos nobles, fervientes cristianos católicos, acepten las teorías de los albigenses contra el clero? Por ejemplo, no. El clero y la iglesia que toca poder o tierra o mujer, no es cristiano. ¿Cómo es que los nobles lo aceptan tan fácilmente cuando son ellos cristianos? Durante años se discutió el tema, pero ahora sabemos, a través de la guerra, que ahora diré, que bien les iba a los nobles este tema. Claro, si los obispos no pueden tener tierra, los nobles les favorecen, naturalmente. Y si los clérigos no pueden tener poder ni riqueza, fíjate, todo el compromiso de la iglesia con el poder medieval, ahora lo corroen o lo minan por debajo los albigenses. Así que poco a poco los obispos, al ver que no solamente son núcleos, sino que los nobles se van decantando de parte de los albigenses, ya llaman la atención. Y entonces interviene el Papa y manda un visitador, que fue un cisterciense, Pedro de Castelnau. Castelnau es Castelnuovo, Castelnou, que se dice en catalán hoy en día. Es la parte del sur de Francia, habla catalán, pero un catalán provenzal. Pero el Castelnau era un provenzal cisterciense, un hombre maravilloso. Y empezó a meterse, primero a predicar contra los albigenses, a mover un poco el clero para que aclararan las ideas. Y en este momento providencial aparece un español, pequeñito, provivacísimo, Domingo de Guzmán, y aparece en el sur de Francia. Y este empieza a predicar, y predica tanto que organiza una congregación que se llaman predicadores, los dominicos, fratres, predicadores. Justamente la predicación contra los albigenses. Predicaron también que, como saben la iconografía medieval, a los dominicos no les llama dominicani, que son los dominicanos, no los dominicos, sino dominicanes, los canes del señor, porque de entellada se comían los herejes, los canes del señor. No dominicanis, sino dominicanes. Bueno, pues Santo Domingo y Pérez de Castelnau empiezan a trabajar, pero resulta que un gran albigense solapado que iba a misa los domingos y vivía muy bien, era Raimundo VI de Tolosa. Y un buen día Raimundo VI se dio cuenta de que estos dos señores, sobre todo el visitador papal Pérez de Castelnau, le minaban el terreno político que él quería fortalecer a través del dinero que quitaba la iglesia, porque la iglesia no puede tener dinero, está claro, con lo cual mandó a asesinar a Pérez de Castelnau. Y en 1203, en enero, lo encontraron de un lanzazo, un soldado del conde de Tolosa lo mató. El papa que se enteró, Inocencio III, hizo una cosa radical, típica del papa, lo canonizó en el instante. San Pérez de Castelnau, es santo. Un cisterciense que predicaba duramente contra los albigenses. Pero claro, con esto, Raimundo de Tolosa se fue ocupando territorios y sobre todo dineros de la iglesia. Raimundo de Tolosa tenía un cuñado célebre. Y era Pedro II de Aragón y Cataluña. Pedro el Católico, el Católico, del cual dice Menéndez y Pelayo que hubiese quemado vivo a cualquier hereje que se aventurara en sus tierras. Era un gran rey, pero el segundo de Aragón es el padre de Jaime I el Conquistador. Son gente de mucha categoría. Pero era cuñado de Raimundo VI. Bueno, y el rey catolicísimo, estos frantes, pero el catolicísimo de España, el rey católico se llama, Pedro II, se alió con su cuñado. Con su cuñado, con Raimundo VI. Bueno, y en estos momentos las voces habían llegado al Papa, como digo, había sucedido el asesinato de San Pedro de Castelnau, y el Papa entonces proclama la cruzada contra los albigenses. Es la primera cruzada interior, todos los demás son exteriores, contra los moros, tanto en España como en Tierra Santa. La única cruzada en el interior del cristianismo es la cruzada de los albigenses del sur de Francia. La promueve el Papa y la predica a través de los monjes cistercienses y les pone a los cruzados, que él convoca un caudillo que acababa de llegar de Tierra Santa, compañero de Ricardo Corazón de León, se llamaba Simón de Montfort, famosísimo Simón de Montfort, el cual, el cual, con sus cruzados empezó a matar, a matar albigenses. Pero como las grandes ciudades del sur, Bessier, Montpellier, eran todas albigenses, los pasaron a sangre y fuego, arrasaron. Todavía hoy Montpellier, sobre todo, está llena de recuerdos de esta cruzada, del 1204 adelante, terminó en 1229 la cruzada y el problema. Y Simón de Montfort empieza la guerra, y sin perdonar a nadie, hace la guerra. Y las ciudades que eran masivamente albigenses, pues las queman, y a cuchillo, pasan a la gente. Con lo cual, el conde de Tolosa y el rey de Aragón, cada vez están más unidos. El rey de Aragón en aquel momento, ya pasan años, ahora estamos en 1212, 1213, el año 1212, el rey de Aragón, Pedro II, junto con el rey de Castilla, Alfonso, y el de Navarra, era Sancho, había asistido y vencido en las navas de Tolosa, 1212. ¿Se acuerdan? Las navas de Tolosa son famosas en España. Apenas hubo la gran victoria cristiana contra los musulmanes en las navas de Tolosa, Pedro II, con sus huestes, cruza los Pirineos y se coloca al lado de Raimundo VI, contra Simón de Montfort, el enviado del Papa. Así que, por política, el rey de Aragón, que era un gran cristiano, por política se coloca contra los cruzados del Papa. Y resultó que en septiembre de 1213, estaba el rey de Aragón, con Raimundo VI y sus soldados, alrededor de un castillo, una pequeña ciudad que se llama Muret, eso se llama la batalla de Muret, decimos en castellano, Muret, y no se sabe cómo, uno de los cruzados de Simón de Montfort, desde la muralla, disparó una piedra que le dio en plena frente a Pedro II, y lo mató. Allí murió Pedro II de Aragón, el padre del gran cristiano Jaime I, murió en una batalla contra los ejércitos del Papa, el que hubiera quemado vivo cualquier hereje alvigente que se aventurara en sus tierras. Y murió en las murallas, junto a las murallas de Muret. Su hijo, Jaime I, el conquistador de Mallorca, como sabéis, tiene un libro, se llama Libro de los Fates, Libro de los Hechos, de Jaime I, y empieza su Libro de los Hechos por sus recuerdos. Él era muy pequeño, cuando murió su padre, el Muret, es hijo de Pedro II, y de la señora de Montpellier, se llamaba María de Montpellier, es la madre de Jaime I, y ahí empieza su historia Jaime I, y dice, para horror de los cristianos de la época, dice, mi padre tenía el defecto, era un gran cristiano y un gran rey, noten bien esto, en la era media esto está muy claro, un gran cristiano y un gran rey, pero tenía el defecto de que era débil con las mujeres, y la noche del 12 de septiembre, de 1913, la pasó con siete mujeres, dice Jaime I, de su padre. No es extraño que a la mañana siguiente cualquier piedra lo tumbara. Es aquí una manera de morir y defender gloriosamente a un rey. No es porque fuera débil ni porque no supiera luchar, sino porque estaba tan extenuado el pobre rey de Aragón que bastó una pedrada de un soldado para matarlo. Y aquí una lección moral que se debe aprender bien. Bueno, ya tenemos, mire, fíjense cómo se arregla, pero aquí abajo hay un problema político. El Papa no lo vio, ahí se perdió Inocencio III. Proclamó la cruzada cuando vio que lo albigense arrasaba ya en Francia y muchos nobles ya estaban siendo albigenses, y los obispos no podían hacer nada, entonces proclama la cruzada y pone al frente a un gran experimentado guerrero, Simón de Montfort. Pero Simón de Montfort conquistaba estos territorios pasándolos a sangre y fuego y es lo que no vio el Papa. Y aquí está el problema. Los anexionaba a la corona de París. El Languedoc contra la Languedua. Eso es importante. Y eso vieron también los aragoneses, Pedro II. La cruzada no está limpiando sólo de albigenses, está entregando territorios catalanes al eje de París. Aquí nació la nación francesa, justamente ahí. Es el padre, Felipe Augusto, de la nación como nación francesa. Anexionándose los territorios del sur a través de la campaña contra los albigenses. ¿Ven? La campaña es religiosa, pero Simón de Montfort y el rey de Francia la aprovechan para que estos territorios que eran de la corona catalana o de los condes de Cataluña pasara a la corona de París. También es indiscernible lo espiritual de lo temporal. El Papa puede hacer una cruzada espiritual y al final resultar una cruzada temporal. Bueno, ya para terminar, han visto un ejemplo típico de cómo es la Edad Media, ¿verdad? Un rey católico puede morir a manos de soldados del Papa. Y estaba Pedro II de Aragón muy convencido de que hacía una cosa bien hecha. No tanto porque luchaba contra el Papa, sino porque defendía territorios del sur de Francia contra la ambición del rey del norte de Francia. El sur de Francia no era francés entonces. Bueno, pues el tema se arregló, como saben, en una convención con Jaime I y Felipe III y Felipe IV de Francia. El final de Inocencio III fue, él murió en 1216, el final fue el concilio de Letrán 1215.